Pregunta 42 del modelo PCU Admisión 2020. Perú y Bolivia enfrentaron en conjunto a Chile en un conflicto bélico denominado por la historiografía chilena Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, 1833 a 1837. En relación con este conflicto, ¿cuál fue una de sus principales causas? A. La alianza contra Chile para desestabilizar su predominio comercial en la región y evitar su potencial hegemonía. B. La ocupación de los entonces territorios chilenos de Tacna y Arica con la finalidad de extraer el guano. C. La proclamación de guerra por parte del presidente del Perú en conjunto con la captura del encargado de negocios de Chile. D. La colaboración armamentista ofrecida a Bolivia por Estados Unidos basada en la doctrina Monroe. E. La conformación de una alianza militar entre la Confederación y la República Argentina. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana es importante para la historia de Chile debido a que fue un conflicto que permitió poder fortalecer la soberanía territorial de lo que se conocía en ese momento como Chile. Por eso mismo es que este conflicto va a generar que los gobiernos de la época, en este caso de José Joaquín Prieto y sobre todo de su ministro de Relaciones Exteriores, de Guerra y Marina, que era Diego Portales, era entonces enfrentar este conflicto para evitar la expansión de la Confederación Perú-Boliviana, la cual fue iniciada por el líder caudillo de Bolivia. Es por eso que la afirmación B dice la ocupación de los entonces territorios chilenos de Tacna y Arica con la finalidad de extraer el guano no corresponde debido a que primero la Confederación Perú-Boliviana parte en La Paz, en Santa Cruz y en este caso no se menciona ninguna de esas ciudades sino que se menciona Tacna y Arica y esto corresponde a un conflicto posterior. La proclamación de guerra por parte del presidente del Perú en conjunto con la captura del encargado de negocios de Chile tampoco corresponde porque no hubo ninguna proclamación por parte del presidente del Perú para poder hacer este conflicto. La colaboración armamentista ofrecida a Bolivia por Estados Unidos basada en la doctrina Monroe no corresponde. La doctrina Monroe fue una doctrina establecida por Estados Unidos hacia 1823 que también se llamó la América para los americanos en donde establecía que Estados Unidos iba a defender a América de amenazas extranjeras pero eso no tiene que ver con la guerra contra la confederación. Por último la conformación de una alianza militar entre la confederación y la República Argentina no corresponde porque en este conflicto Argentina no estuvo involucrado. Por eso es que la afirmación A es la correcta debido a que efectivamente la alianza entre Perú y Bolivia fue para poder desestabilizar el predominio comercial que estaba teniendo Chile en lo que es la costa del Pacífico precisamente con el puerto de Valparaíso y así evitar su potencial hegemonía o dominio. El Callao que era el puerto que tenía Perú tenía una fuerte competencia con Valparaíso y en este caso dentro de las causas económicas que se establecen para entender este conflicto tiene que ver con eso y es por eso mismo que tras la guerra contra la confederación Valparaíso entonces se va a transformar en la verdadera puerta al Pacífico. Así que en este caso la causa principal de la confederación Perú-Boliviana y el conflicto que trajo consigo fue poder entonces hacer una alianza en contra de Chile para poder desestabilizarlo económicamente. Así que la alternativa correcta es la A.